Hola, este es un vlog de un miércoles conmigo en Irlanda. Me desperté con este solazo y este fue mi desayuno. Me puse mi uniforme y de camino al instituto. Hola, bueno mirad, este es un video un poco de rutina de miércoles, nada más especial nada del otro club. Hace un poco lo que hago mi día a día un miércoles. Ahora estoy yendo al cole y veréis un poco lo que hago. Pero como estoy yendo al cole y en el cole no me deja grabar, no puedo tener el móvil. Así que hasta que no salgan os puedo decir adiós. Aquí era el lunch con mis amigas en el Insti y aquí ya salía del Insti. Hola, yo ahora acabo de salir del cole. Yo siempre salgo los miércoles en la hora antes porque hacen iris y yo, los estudiantes internacionales, no tenemos que hacer iris. Y si tenemos iris a primera o a última hora nos pueden hacer un papel para salir o llegar antes. Entonces, la agencia ya que irlandés llevan haciéndolo desde muy pequeños y sería imposible que lo hagan o sea. Así que si cae al mediados de día nos quedamos de la clase y hacemos nuestra tarea, los deberes o leemos o lo que sea. Mientras ellos lo hacen, pero si es a última hora puedes salir a iris y es el caso de hoy. Y ahora me voy a preparar porque tengo las clases de inglés de la agencia. Ahora antes de cambiarme me como un par de galletitas porque cenaré muy tarde y así hago un poco de merienda aquí, aunque aquí en Irlanda no se hace. Pero es que he comido a la una y he comido solo un sándwich, que es lo que se come aquí porque normalmente se cena a las cinco y media. Pero cinco y media, seis, depende. Pero hoy, como me voy a inglés y sin Dublín, llego aquí a casa sobre las 7.40 o así. Así que para llegar bien me como dos galletitas y perrito. Hola, ¿sabéis que por la mañana os he dicho que hacía sol? Mírate aquí por favor. Nubes, viento. Muy bien. Es que aquí en Irlanda no puede hacer ni esto ni un día. Pero bueno, que nos vamos hacia ingresos. Ahora ya estoy aquí con un zumo de naranja y esperando al bus. En el bus de camino a inglés. Hola, bueno, pues ahora ya he salido del inglés. Es una clase de light. Bueno, hemos hecho un advanced vocabulary, que siempre está bien para nuestro vocabulario. Y ahora me voy corriendo que no quiero perder el bus de vuelta a casa. Y aquí ya me subí al bus de vuelta a casa y no hice mucho más cine. Miré un poco la televisión con la Ghost Family y me fui a dormir. Adiós. 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 Adiós.